Se da la partida de la segunda del programa 1.800 metros en la pista de Césped. Toma la punta Malamado. En el segundo lugar se ubica Valio. En el tercer puesto Constantino. En el cuarto lugar Carta Secreta. En el quinto puesto Marcha Royo. Último ha quedado Sebastopol. Ingresaron al poste de los últimos 1.500 metros. Malamado marcha en la punta. Malamado con tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Valio. En el tercer puesto Constantino a tres cuerpos. A un cuerpo cuarto por la balanda el especialista. A su costado lo hace Carta Secreta. Luego se ubica Royo y Sebastopol. Se van acercando a los últimos 1.100 metros. Ha sorprendido Valio por el medio para igualar y dominar. Valio ha quedado en la punta de inmediato. Constantino pasa al segundo puesto. En el tercer lugar Malamado pegado a la balanda. En el cuarto lugar mejorando por el medio Royo. A su costado Carta Secreta. Luego se ubica el especialista. Último continúa Sebastopol. Se van acercando a los últimos 1.700 metros. Valio por dentro. Por el centro de la pista Malamado. Y por fuera lo hace Constantino. Cerca Royo. Cerca Carta Secreta. Cerca el especialista. Y también Sebastopol que se mete por la balanda. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Valio con ligera ventaja. Valio adelante. En el segundo lugar Malamado. En el tercer puesto Constantino. Faltando 250 para la meta Valio. Sebastopol se mete por segunda línea. Por fuera lo hace Constantino con Carta Secreta. Último 120. Continúa la pelea. Carta Secreta. Constantino. Sebastopol. Valio. Faltan 80. Carta Secreta. Entró a dominar. A cabeza Sebastopol. Carta Secreta. Sebastopol. Llega a la meta. Tercero Valio. El cuarto lugar para Constantino. Luego el especialista. Va a estar Rodio Malamado. Llegada de fotografía en la segunda carrera de programa. Entre el número 6 Carta Secreta con Juan Eugenio Enríquez. Y el número 5 Sebastopol. Llegada de fotografía.